Gracias. 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 Muy bien, el orden quedó de la siguiente manera. Josefa González, representante del candidato Andrés Manuel López Obrador, queda en el número uno, en el orden número uno. Posteriormente, Fernando González Canes, representante del candidato José Antonio Mí, número tres, perdón. Mira, cambiamos el orden, perfecto. Fernando, tres. Entonces, Silvia, dos. Muy bien, pues bienvenidos de nuevo y procedo al posicionamiento de Coparmex Nacional. Muy buenas tardes tengan a todos. Es un gusto y un privilegio tener la oportunidad de coincidir el día de hoy con todos ustedes en este espacio orientado a la reflexión y el diálogo en torno a una de las necesidades más apremiantes en nuestro país, la consolidación de un verdadero modelo de desarrollo regional sustentable, sostenible. México hoy en día es uno de los países de la OCDE y de América Latina que cuenta con una mayor polarización de la riqueza y cerebros severos desequilibrios estructurales en el desarrollo de sus regiones. Es evidente que en nuestro país existen grandes brechas de desarrollo entre nuestras tres grandes regiones. El norte se caracteriza por ser la región más industrializada del país. La zona centro goza de una bonanza económica y se perfila como la zona potencial con amplias capacidades para detonar un ecosistema de desarrollo regional próspero en los próximos años. En la zona sur cuenta con los niveles de desarrollo más bajo y de mayor polarización de la riqueza e incluso muchos de los estados de esta región enfrentan diversos obstáculos para la consolidación de un crecimiento económico duradero. Los empresarios y la sociedad civil organizada, a través del manifiesto MX, consideramos que estas desigualdades son reflejos de las diferentes capacidades productivas que coexisten en el país y al mismo tiempo producto de las diferencias en cuanto al manejo de políticas públicas a nivel estatal y municipal para incentivar ecosistemas de desarrollo regional integral y sostenible. En este sentido, es indispensable que los aspirantes a la presidencia de la República en el actual proceso electoral tengan en mente propuestas claras, coherentes y viables para promover y fortalecer políticas públicas regionales que detonen sistemas competitivos sustentables y acordes a su vocación, sus fortalezas, sus recursos y sus ventajas productivas. Nuestro manifiesto MX contempla que estas propuestas deben favorecer un modelo de desarrollo regional basado en un proceso de crecimiento integral paulatino que conjugue un enfoque económico con perspectiva social que promueva una mejora en las condiciones de vida, el cuidado y preservación del medio ambiente y nuestros recursos naturales de una manera responsable, incluyente, justa y equitativa. Es apreviante que el nuevo gobierno revierta la visión con la que tradicionalmente se han destinado parte del presupuesto federal para la asignación de gasto e inversión pública. En este ejercicio es necesario que actúe de manera articulada con los gobiernos estatales y municipales para que de manera conjunta se diseñen modelos de gobernanza responsable y transparente que privilegien las capacidades productivas potenciales de cada región del país. Disminuir la deuda pública, fortalecer la confianza y la transparencia, mejorar el sistema fiscal y hacerlo más transparente con sentido y rendición de cuentas, disminuir la informalidad, facilitar la inclusión social, incentivar la inversión pública en infraestructura, favorecer el crecimiento de los clústeres, la integración de las pymes a las cadenas de valor y las economías de escala, fomentar la competitividad regional e internacional y garantizar la sustentabilidad energética son sólo algunos de los retos a superar. En este esfuerzo será relevante lograr que las empresas crezcan, se transformen, se multipliquen y mejoren en competitividad, adoptando mejores prácticas internacionales, estándares administrativos y financieros que den mayor confianza, eficiencia, sustentabilidad, transparencia e integridad para que sean detonantes en la creación de empleos formales. Mejorar las condiciones de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas será una tarea crucial para exponenciar su crecimiento y buscar nuevos emprendimientos que contribuyan a cambios positivos en beneficio de la sociedad. De manera complementaria, una de las mayores responsabilidades a asumir por el nuevo gobierno federal, de la mano con los gobiernos locales, será garantizar mejores condiciones en materia regulatoria a través de la implementación del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria en todos los niveles en el menor tiempo posible, pues un marco regulatorio excesivo y disfuncional constituye un inhibidor de inversión y por lo tanto desarrollo y crecimiento económico, reduce eficiencia y productividad e incrementa los problemas de corrupción, extorsión y falta de transparencia en las que generalmente tienen que lidiar las empresas. Finalmente, pero no menos importante, el tema energético resulta estratégico para esta visión de desarrollo de alto impacto y amplio alcance. La necesidad de promover una reforma eficiente en este sector conlleva la necesidad de plantear una agenda para el desarrollo del sector energético a nivel regional e interregional, basada en innovación y la aplicación de nuevas tecnologías, así como de esquemas financieros adecuados y suficientes, mejorar las condiciones de competitividad y productividad del mercado de hidrocarburos a nivel internacional, será uno de los compromisos más importantes a adoptar en los próximos años. Para tener un sector energético fortalecido y consolidado, se requiere diseñar mecanismos de mayor participación de empresas nacionales e internacionales que con una visión de largo plazo aporten no sólo sus inversiones, sino también tecnologías, talento humano y que estén dispuestas a celebrar alianzas estratégicas para asegurar no sólo la autosuficiencia de los recursos energéticos, sino precios y tarifas competitivas y accesibles que puedan beneficiar a los millones de consumidores y en general a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Muy bien, pues vamos a pasar para continuar con el orden del día. Entonces, iniciamos con… le vamos a pedir a la representante de Andrés Manuel López Obrador que nos haga favor de hacer su presentación. Tiene cinco minutos, hay un reloj por ahí que no inicia hasta que tú inicias también, pero les pido por favor a todos los participantes que nos basemos a nuestro reloj que tenemos enfrente para dar tiempo a todos a participar. Adelante, por favor, Josefa, el micrófono se abre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los presentes por estar aquí. Es un verdadero gusto y es un verdadero honor el estar aquí. Ahorita comentábamos la importancia que es que estemos todos presentes, que tengamos un diálogo, que hablemos, que nos pongamos de acuerdo, que no nos pongamos de acuerdo, que negociemos. Esta es una idea que tenemos de gobierno. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero sí vamos a negociar, sí vamos a dialogar. Tenemos que hacerlo, porque tenemos que construir un México nuevo, un México limpio y un México que todos queremos. Y la única forma de hacerlo es en cooperación y en colaboración. Entonces, muchísimas gracias. Estoy muy honrada, como lo dije antes. Estoy muy contenta de estar aquí. Este es el principio de un diálogo que espero dure muchos años. El primer punto quiero comentar sobre la estrategia integral de la inversión pública en infraestructura que consiste en la necesidad de corto y largo plazo en todos los niveles de urbanización y que revierta los ocho años de crecimiento negativo en este rubro. Para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la inversión en infraestructura será parte fundamental del crecimiento económico nacional en el marco de la Agenda 2030. Aquí quiero decir que los cumplimientos de los acuerdos de París y de la Agenda 2030 son prioritarios para nosotros, son importantísimos, no se cuestionan. Nuestro gobierno tiene claro que los objetivos de desarrollo sustentable ofrecen un marco de referencia para el desarrollo presente y futuro e inmediato del país. ¿Será con esta guía que se centra en el bienestar de las personas y los sectores económicos? ¿Cómo construiremos nuestro camino al desarrollo integral sustentable? En este marco, bajo la visión integral del manejo sustentable de los territorios continentales, costeros, marinos e insulares, se promovería la inversión pública y privada de la infraestructura. Nuestra propuesta en este sentido consta de dos grandes ejes. Uno, el normativo y otro, el denominado entornos sustentables. El eje normativo busca la armonización de marcos en los órdenes del uso del territorio y buscará incentivar el desarrollo regional sustentable. Para ellos, se apelará a la importancia del ordenamiento ecológico territorial con una campaña de fomento y promoción en este importante instrumento de política pública ambiental. Adicionalmente, nuestra Secretaría, mediante el eje de entornos anudables que busca lograr el pleno ejercicio del derecho al medio ambiente sano consagrado en la Constitución, promoverá la inversión pública y privada en infraestructura que permita a las personas, tanto en el ámbito urbano como en el rural, contar con un ambiente sano para su pleno desarrollo. Esto requerirá que una gran parte de la inversión pública y privada sea para sanear los ríos, lagos, playas, islas, con visión de cuenca, pero también implica mantener libres de sustancias tóxicas los suelos y las fuentes de agua. Se propondrá un programa de infraestructura para la resistencia urbana, costera e insular. Y por primera vez en la historia de este país, promoveremos un programa de infraestructura para la conservación de la biodiversidad, que promueva diseños de infraestructura que integren a la diversidad, como paseos de fauna, adecuaciones en las presas, que permitan su flujo, cuencas arriba de especies que hoy se encuentran como barrera infranqueable. Madre, se me está acabando el tiempo. Ok, ya no tengo mucho tiempo para terminar lo que estaba leyendo, pero yo siento que para sintetizar, la visión tiene que ser una visión de respeto absoluto al medio ambiente, en el cual todo se puede desarrollar, cabe lo público, cabe lo privado, lo público tiene su ámbito, lo privado tiene su ámbito, pero todo siempre con respeto al medio ambiente, eso es fundamental, al medio ambiente y a los habitantes también del territorio, no lo podemos olvidar. Tenemos que gobernar. Josefa, vendrá otra oportunidad de participar dentro de las preguntas, habrá tiempo. Ahora le pido, y te agradezco mucho tu participación, le pido por favor a Silvia Garza Galván, representante del candidato Ricardo Anaya, nos haga favor de hacer su presentación. Gracias, gracias, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias, vicepresidente, Ramiro Cárdenas, y gracias a todos ustedes por hacer posible este evento. Me tomé la libertad de estudiar su manifiesto y compararlo con nuestros documentos de la plataforma y de un buen gobierno, y coincidimos en muchísimos puntos, o sea, estamos muy, muy, muy cerquita de ustedes. Vamos a hablar de los más importantes, porque tengo muy poquito tiempo, competitividad. Necesitamos cambiar el modelo de producir y de exportar, un modelo que esté basado en el desarrollo de capacidades, en una educación de calidad, por supuesto, y tecnología. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya nosotros hablamos, aquí estuvo nuestro candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, y hablaba de la parte de la educación, también de poner en el centro de nuestras políticas públicas en materia de educación al estudiante, dignificar al maestro, tener estímulos también para los maestros, que las normales se conviertan en semilleros y que también exista la licenciatura bilingüe, impulsar sistemas de información, transparencia, implementar, por supuesto, este es clave, estímulos económicos, y que los maestros, también los mejores maestros, bien pagados, asistan a zonas marginadas. Atacar las causas estructurales de la pobreza, ¿qué nos está pasando? Una falta de acceso al financiamiento, una falta de acceso a la educación de calidad y el salario mínimo es muy bajo. El compromiso de nuestro candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, es un día después de ganar la elección, más bien del día de la toma de protesta, pasar el salario de 88 pesos a 100 pesos y luego trazar una ruta gradual, bien planeada, hasta llegar a 109, donde marca ahí, 190, perdón, para llegar a la línea que traza Coneval de Bienestar. Necesitamos evaluar los programas sociales, necesitamos, hay muchos programas, hay muchos, miles y millones de pesos ahí, en esos programas, y siguen aumentando los pobres. Un solo padrón de beneficiarios. Otra de las cosas es sanear las finanzas públicas y un análisis y vigilancia en la asignación del gasto. Esto es muy importante. Por darles un ejemplo, en este sexenio se ha gastado casi 300 mil millones de pesos, presupuesto no autorizado por el Congreso, o sea, un gasto más que no estaba autorizado. Y no se trata de dejar de comprar galletas o lápices, no, se trata de ir a la cabeza, a lo que sabemos que está pasando, dejar asesorías innecesarias, estar bien pendientes a todos los contratos de obras públicas con precios inflados, el recapetear calles que están buenas y las recapetean porque ahí es un negociote, hacer obras innecesarias. Otro de los temas es vincular a las universidades y centros de investigación con el sector empresarial, elaborar un plan nacional de infraestructura a largo plazo, donde se focalicen inversiones. Una de las cosas que tenemos es que cada presidente que llega, ustedes tienen que esperar saber qué es el presidente, qué es lo que va a construir. Por eso queremos hacerlo a largo plazo para no acotar la inversión, para que no haya incertidumbre en la inversión de largo plazo. Y hay obras que vamos a hacer, como por ejemplo, terminar, hacer la terminal para automóviles en Altamira, la carretera Barranca, Barranca Larga en Ventanilla, Oaxaca, y el tramo corto de Guadalajara, Aguascalientes, que ya lo anunció nuestro candidato Ricardo Anaya. El desarrollo regional, modelo actual, es un modelo asistencialista que tenemos que cambiar. Necesitamos igualar el desarrollo que tiene el país en el norte y en el sur, igualarlo a llevarlo al sur sureste, pero no subsidiarlo, sino darles oportunidades. Integrar a los estados rezagados, negocios y financiamiento, acelerar la industrialización, redefinir el papel de la banca, ahí es bien importante, pero bueno, este será otro tema, crear un consejo económico social y un comité entre el sector público, social y empresarial. La filosofía de nuestra plataforma es darle certeza a las empresas en tres ámbitos. Fiscal, cada año hay que ver cómo viene la miscelánea. Dos, materia de infraestructura, ya les dije que un plan a largo plazo. Y tres, una visión de planeación estratégica. Cuando hablamos de planeación estratégica estamos hablando de metas y de tiempos, no solamente de metas. Medio ambiente y energía, ¿qué vamos a hacer en medio ambiente? Es la única plataforma que pone al desarrollo sostenible en el centro de la Estrategia de Desarrollo Nacional. Un gran impulso a las energías renovables, entramos ahí a la economía verde, se van a generar muchos empleos verdes, impulso a la generación solar masiva, techos solares, así es que será una gran oportunidad para todos ustedes. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por tu participación. Ahora le pedimos, tiene el turno Fernando González Canes, representante del candidato José Antonio Mit. Adelante, tienes el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias a Coparmex por este foro, en donde podemos contrastar no nada más las posiciones de los distintos candidatos, sino contrastar lo que hasta ahora ha sido un reclamo en este país de la gente que hace posible la creación de empleos y el desarrollo económico de este país, de por qué tenemos que estar peleando la parte de medio ambiente con la parte de desarrollo económico. La sustentabilidad la entendemos muy bien como un cimiento de tres patas, en donde la parte social, la parte financiera y la parte técnica ambiental tienen que estar de la mano. Entonces, cuando hablamos de desarrollo regional, primero que nada es reconocer la vocación de cada región y sus talentos y sus capacidades. La segunda es que hemos abandonado de alguna forma nuestra capacidad de interconectar a nuestras regiones para hacer sinergia. Esa sinergia nos lleva a que una región más otra región nacen más de dos y que podemos realmente potenciar, primero, nuestro mercado interno y, segundo, nuestra capacidad de exportación. Hemos perdido nuestra capacidad de conectar nuestras regiones y nuestras fronteras de manera sustentable. Dependemos muchísimo del autotransporte y necesitamos otras formas más competitivas de mover nuestras mercancías. Entonces, nuestra plataforma ambiental tiene que ver principalmente con la innovación y la generación del vínculo entre ciencia, empresa y gobierno, para romper este gran tabú de que el medio ambiente es el único o el más grande obstáculo para que los empresarios de este país se puedan desarrollar de manera adecuada. Entonces, tenemos que encontrar ese vínculo y creemos que la ciencia, la tecnología y este vínculo con la academia, el gobierno y la empresa pueden romper eso. Incluso México se ha empezado a perfilar como una potencia energética en la parte de desarrollo de nuestras propias tecnologías para la producción de energía eólica solar y nuestra capacidad de desarrollar este combustible de transición, la transición energética que es el gas, y que hoy mueve de manera muy importante y que ha puesto en riesgo de manera muy importante el desarrollo de los empresarios, sobre todo en el antiplano y en el vagio. Entonces, el tercer punto en este debate es si podemos tener una autoridad ambiental con trámites claros, con planes regionales claros, tendremos también una certidumbre mucho más alta para nuestros empresarios y el desarrollo de empleos y de empleos de más alta tecnología y mejor remunerado. Para el Estado mexicano debe de ser una prioridad la protección de nuestros ciudadanos y nuestros centros de producción en contra de los desastres naturales. La adaptación al cambio climático implica que tenemos que duplicar la inversión en materia de prevención de desastres y manejo, sobre todo, de fenómenos hidrometeorológicos extremos. Ahora nos dio una lección que el sismo no se nos puede olvidar dentro de los planes de protección civil y tenemos que tener una forma muchísimo más eficaz de poder ayudar a nuestra industria nacional a adaptarse a estos cambios de transición energética, de competitividad en el transporte de mercancías y sobre todo en la movilidad de recursos humanos bien capacitados y de calidad. El cuarto pilar de esta plataforma ambiental que se entrelaza como red con nuestra política energética, nuestra política de desarrollo económico, tiene que ver con la sustentabilidad hídrica. Nuestras empresas, nuestros empresarios y nuestras ciudades y el campo requieren de certidumbre en energía, en movilidad y en agua. Sin esos tres elementos no podemos dar esta plataforma de sustentabilidad, pero tampoco una plataforma de competitividad local que permita conservar y producir nuestros empleos. Y por último, la plataforma. Se encuentra que para todo esto tiene que haber presupuesto y tiene que haber un marco financiero que sea sostenible en el tiempo. Y para ello, una plataforma de pago por servicios ambientales, de reconocimiento a la responsabilidad social y a la responsabilidad ambiental de las empresas, es fundamental. Junto con una política de promoción hacia el exterior, de nuestras pymes hacia los mercados locales y de nuestras medianas y grandes empresas con capacidad de exportación para poder crear, competir en mercados que aún cuando tenemos hoy una desventaja que reconocemos en términos de normativos y estándares, pero que tenemos que solucionar. Fernando, muchísimas gracias por tu participación. Ahora, para seguir con nuestro programa, pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Por cierto, de nuevo le agradezco mucho a mis compañeros presidentes de comisión y vamos a pedirles que formulen preguntas muy concretas con el objetivo de aprovechar el tiempo y ver la posibilidad de poder abrir las preguntas también a nuestro público. Les pido que indiquen cuando hagan su pregunta a qué representante de candidato va dirigida la pregunta. Y para iniciar, les cedo la palabra a Daniel Vázquez, presidente de la Comisión Nacional de Energía. Muy buenas tardes. La energía es el motor de la economía. Sin ella no hay empleos ni inversión. Hace poco sufríamos las llamadas alertas críticas, que no eran otra cosa que desabasto. Tras más de dos décadas de intensa discusión, finalmente se aprobó una reforma energética profunda. Resultado de lo anterior, en los últimos cuatro años, han llegado o se han anunciado inversiones cercanas a los 200 mil millones de dólares para los próximos años. Dicho lo anterior, aún queda mucho por hacer. La pregunta es para Josefa González Blanco, representante de la coalición Juntos Haremos Historia. ¿Ustedes planean seguir profundizando la implementación de esta reforma o dar marcha atrás con todo lo que implica? ¿Nos puede compartir tres acciones puntuales que tomarían? Le pido, por favor, a Josefa y a todos los que van a responder preguntas. Tienen dos minutos para contestarla. Iniciamos, por favor. La reforma, bueno, lo que es ley se cumple y se tiene que cumplir. Los acuerdos tomados por el gobierno se tienen que honrar, se van a honrar. Eso es importantísimo. En la reforma energética yo también quiero hacer aquí un comentario de lo más importante, no lo más, pero algo que es prioritario para nosotros es el desarrollo y el fomento de energías renovables. Es importantísimo. Para esto tenemos nosotros un fondo y además vamos y estamos ya haciendo un análisis de inversión extranjera, de fondos internacionales que van a venir a México para fomentar estas inversiones. Aquí, que quede muy claro, si la industria no podemos, si la asociación civil no podemos, si en el sector privado no podemos, no se puede. Esto no es algo que pueda hacer el gobierno, no es algo que vaya a hacer el gobierno, es algo que va a hacer con inversión internacional y con inversión privada. Esto sí es fundamental. Cuando hablamos de la reforma energética, no estábamos nada más hablando de… está la parte de producción y explotación de hidrocarburos, pero también probablemente más importante a largo plazo están las energías renovables. Muy bien, te agradezco mucho tu respuesta. A continuación, le pido a Maite Vivo, Maite, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, que realice su pregunta y nos diga a quién va dirigida. Y el representante que va a responder tiene hasta dos minutos para responder. Adelante, Maite, por favor. Muchas gracias. Mi pregunta va para la representante Silvia. ¿Sí? Es una realidad el cambio climático y como consecuencia el calentamiento global, considerado ya por los especialistas como la principal amenaza para la humanidad en el siglo XXI. combatir sus causas y disminuir sus efectos es el objetivo 13 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas por el desarrollo sostenible. En algunas zonas de nuestro país, las temperaturas en promedio han subido un grado. La última sequía duró dos años. El afecto al 90% del territorio. Los fenómenos meteorológicos están aumentando en intensidad y en periodicidad. Nos gustaría mucho conocer cuál sería su política pública para enfrentar esta amenaza global. ¿Estaría dispuesto su candidato a elevar a materia de seguridad nacional el combate al cambio climático e incluir en ello temas como gestión del agua? ¿Hasta qué grado está comprometido su candidato para impulsar medidas para adoptar los acuerdos de la COP21 de París y que México se convierta así en una referencia mundial por su acción responsable en esta materia? Gracias. Gracias por la pregunta, Maite. Adelante, Silvia, por favor. Gracias, vicepresidenta. Sí, por supuesto. Por supuesto, una de las políticas públicas, o sea, que se menciona dentro de nuestros documentos, es precisamente cumplir con los acuerdos y compromisos internacionales. Entre ellos, por supuesto, el Acuerdo de París, el Convenio de Diversidad Biológica, por mencionar algunos, porque México tiene muchísimos compromisos. Es un sí que lo tenemos que elevar. De hecho, su servidora, panista, presentó ante el Senado de la República el primer escalón para cambiar la visión del cambio climático. Tenemos que cambiar la visión del cambio climático como que es un fenómeno extraordinario que la humanidad no ha sobrevivido. No, cambiarle la visión a la de seguridad nacional. Necesitamos construir, necesitamos adaptarnos y cambiar también todas las nuevas construcciones, adaptarnos a los fenómenos que están pasando. Hoy la temperatura va aumentando, hoy se evapora más, hoy los fenómenos extremos están fuertes. ¿Dónde va a pegar durísimos? Pues tenemos que tener una política pública para seguridad hídrica, es importantísimo. Pero esto es en todo, tenemos que cambiar la visión, la visión de ver el agua, para transformarla en una visión integral, en una visión de cuenca, proteger las cuencas altas, porque las cuencas solamente tienen divisiones en el papel, o sea, geográficamente las cuencas están todas interlacionadas y comunicadas, así es que tenemos que cuidar. La vida se sustenta en tres pilares importantísimos, agua limpia, suelo limpio y aire limpio. El suelo es importantísimo también y está afectando fuertemente este fenómeno que está azotando a la humanidad. Así es que, por supuesto que es así que el PAN votó a favor para plasmar el Acuerdo de París en la Ley General de Cambio Climático, que se aprobó ahora el 27 aproximadamente de abril en este periodo ordinario de sesiones. Gracias. Agradecemos la respuesta, Silvia. Y a continuación le pido a Raúl Villarreal, presidente de la Comisión de Negocios y Financiamiento, para que realice su pregunta y nos diga por favor a quién va dirigido, recordando que a quien conteste tiene solamente dos minutos, tiene en frente el reloj. Adelante, por favor, Raúl. Gracias, vicepresidente. Y ahora sí que por probabilidad la pregunta va dirigida a Fernando González, representante del candidato José Antonio. Y es un cuestionamiento que viene de nuestra Comisión de Negocios y Financiamiento después de un consenso entre los miembros. Es una realidad que hoy tenemos un sector financiero bien capitalizado, una banca de desarrollo que aumentó su otorgamiento de crédito en casi 900 mil millones de pesos, según la última Convención Nacional Bancaria en Acapulco. Tenemos programas de apoyo a cadenas productivas de Nafin, programas de apoyo al emprendedor por medio del INADEM, que han funcionado, pero requerimos incrementar su capacidad y el alcance a más empresarios. ¿Cómo van a garantizar la continuidad de los programas de apoyo que actualmente existen para los emprendedores, empresas y cadenas productivas o qué harían diferente? Una gran pregunta, no necesariamente ni sustentable ni regional, pero hay una parte de la plataforma del gobierno de Pepe Mib que se interrelaciona con esto. Como hemos construido la plataforma, es como una red, en donde el desarrollo económico no está desconectado con el sector energético, ni con la parte social, ni con la parte de emprendedurismo y de primeros negocios, ni con la parte de desarrollo de nuestra capacidad industrial al día de hoy. Lo que sí creemos es que hay que cambiar esta parte de darle continuidad, me parece que para Pepe Mib ya no es suficiente. Pepe Mib está planteando un cambio, porque la transición energética y la competitividad de nuestras empresas hacia afuera requiere de un nuevo impulso. Creemos que no podemos seguir creciendo al uno y medio o al dos, que necesitamos duplicar esa capacidad de crecimiento. Y para eso lo que necesitamos es que la iniciativa privada tome las riendas del crecimiento. Poner en sus manos los programas de financiamiento y los accesos a nuevos mercados, nos parece que es la visión para poderlos sacar hacia adelante. Para eso necesitas energía suficiente, confiable, a precios accesibles. Necesitas la forma de poder sacar tus productos y de acceder a nuevos mercados de manera competitiva y no gastando el doble en tráiler del bajío a la frontera de lo que te cuesta un contenedor de China a México. Y necesitamos que la industria cuente con agua suficiente para poder crecer y desarrollarse de manera adecuada. Eso en un ambiente de seguridad financiera y de estabilidad financiera, nos parece que es la mejor forma de darle a nuestros empresarios la forma de crecer al doble. Fernando, muchas gracias por tu respuesta. A continuación, le pido a Samuel Sarmiento, presidente de la Comisión de Desarrollo Regional, que realice su pregunta y nos diga a quién va dirigida, recordando, disculpen, pero al representante que corresponda, que tiene dos minutos para responder. Adelante, por favor. Muchas gracias, vicepresidente. Bienvenidos, bienvenidos representantes de los candidatos. Bueno, yo más bien quisiera dejar esta pregunta abierta, esperando que alguno de ustedes tres sea el primero en cacharla, y desde ahí vamos viendo las ganas de construir. El tema del desarrollo regional en Coparmex lo traemos muy bien estudiado desde hace muchos años, y nuestra preocupación central radica en que en un discurso de campaña el asunto del desarrollo regional siempre va a ser bien recibido y aplaudido. Yo creo que nadie puede decir que eso no se necesita en el país. El gran reto es cómo lo transformas en acciones concretas que repercutan en un bienestar real de las familias, de una región en particular. Entonces, ahí el punto central que a nosotros nos preocupa es que no vemos y no hemos visto en los últimos años, décadas tal vez, un mecanismo donde se diseñe de manera participativa realmente un plan de desarrollo para las regiones del país, y con participativa me refiero a un espacio en el que tal vez no sea el gobierno federal, los gobiernos estatales quienes tengan el monopolio de esa planeación y se haga un poco más democrático el proceso donde la sociedad civil en un modelo triple hélice, en el que sector privado, academia, sector social, puedan dar su punto de vista sobre las necesidades de desarrollo y en cada región, porque al final son ellos quienes localmente lo viven antes que el funcionario público. Entonces, ahí es donde estamos preocupados, que no hemos visto un planteamiento en los diferentes procesos que han venido siguiendo los candidatos que ustedes representan de comunicación, me refiero a sus propuestas, y nos preocuparía mucho que quien llegara a haberse favorecido con el voto cayera en una misma dinámica de lo que hemos visto en el pasado, donde los planes de desarrollo e inversión se basan en compromisos de campaña o a veces en necesidades de grupos particulares. La pregunta concreta es, para quien la quiera tomar, qué plantearían en este sentido para transformar ese modelo de planeación a nivel de desarrollo de las regiones. Adelante, por favor, Silvia. Sí, y quiero dejar claro que… gracias, presidente. Quiero dejar claro que es algo integral, pero sí lo tenemos en nuestra plataforma, por supuesto que sí, y habla de implementar una estrategia que reduzca la desigualdad regional, particularmente sur-sureste, fortalecer el mercado interno como palanca de desarrollo. O sea, aquí tenemos que aumentar la masa crítica del consumo, inversión y ahorro. La otra es promover el desarrollo de la economía social. ¿Cómo? O sea, promover cooperativas, organizaciones no lucrativas, asociaciones mutuas y microemprendimientos asociados, todos de manera colaborativa y solidaria. Elaborar un plan nacional de infraestructura, o sea, un programa nacional, lo dije hace rato, que vaya más allá de los seis años, para que haya una certidumbre en la inversión. Y también un plan integral de desarrollo de transporte urbano e interurbano, diversificar la oferta del transporte con una visión estratégica de eficiencia y protección al medio ambiente. Y hablamos también de la creación de un consejo, un consejo donde pueda estar la sociedad, la empresa y, por supuesto, el gobierno, en los tres niveles, en los tres órdenes de gobierno, para poder todos cargar con esta responsabilidad de a estos hermanos acercarlos a que exista un solo México. Gracias. Gracias, muchas gracias, Silvia. Dada la naturaleza de la pregunta y que fue abierta, probablemente algún otro de los representantes quiera también responderla. Sin duda, el sector energético forma una… es un pivote importante para poder tratar de igualar esta brecha que hemos creado entre norte y sur. Sin embargo, también en México tenemos muchos años en donde la política industrial ha sido no tener política industrial. Y me parece que eso… BP ha planteado que eso es un grave error y que necesitamos impulsar a nuestra industria de manera diferente. Hoy en día tenemos la oportunidad, como líder en la parte ambiental, a nivel internacional, de crear nuestras propias competencias dentro de esa industria y fortalecer nuestra industria en ese ramo, al igual que en la aeroespacial o en la electrónica, que nos ha ido muy bien en los últimos años, y que podemos todavía multiplicar eso. Nuestro plan de desarrollo regional se basa en tres niveles. Un programa de desarrollo de ciudades competitivas y sostenibles hacia el futuro. Hemos seleccionado las 100 ciudades más importantes, las 50 que generan básicamente el 38 al 42 por ciento del PIB, más un grupo de 50 ciudades, Gacela, que sabemos que van a poder crecer entre el 12 y el 15 por ciento, y que representan una gran oportunidad de reordenamiento, el crecimiento y del territorio. Y por otro lado, la certidumbre de dotar a nuestro campo y la parte de desarrollo rural una plataforma de crecimiento para cerrar la brecha entre la ciudad y el desarrollo rural nos parece fundamental. La política industrial tiene que establecerse, y tiene que establecerse una política industrial de fomento, no una política industrial de restricción. Entonces, sí creemos en nuestra plataforma, que es la iniciativa privada y la participación ciudadana en cómo se conforman esas políticas y presupuestos hacia la industria, esa es la base de nuestra política hacia el sector privado. Por supuesto que la participación en APPs se vuelve indispensable para el desarrollo del país. Fernando, muchas gracias. Y por último, pasas también a la pregunta. Más que echar rollo, te voy a contestar con un ejemplo que estamos estudiando ahorita. La basura, estamos de acuerdo que es un problema terrible en México. No sobrepasa, genera insalubridad, cáncer. Bueno, es un problema que está totalmente desbordado y totalmente… bueno, es una tragedia. ¿Qué proponemos nosotros? Claramente el municipio no tiene la capacidad, hasta ahora, sobre todo en las ciudades grandes, de contener este problema. Ahí entra la inversión privada. Ahí entran esas industrias, con las que ya nos reunimos, por cierto, para termovalorizar, para separar y para reciclar. Pero ¿qué pasa? No van a entrar, ¡bam!, se ponen encima y generan un problema social. Tenemos que generar a la vez la inversión privada, respetada, consensada, pero también generar un tejido social para que le llegue a las comunidades, para integrar a esas personas, en cierta forma, con una cooperativa paralela, pero que se sientan integradas para evitar el conflicto social. Entonces, tenemos a la comunidad, tenemos a la industria, tenemos a la empresa privada, tenemos al gobierno que está gestionando y también tenemos, vuelvo al punto, maravillosos instrumentos internacionales de apoyo que han sido tradicionalmente, históricamente, subutilizados. ¿Qué tiene que hacerse Marnate el 3 de diciembre? Gestionar, acompañar. ¿A quién? A la iniciativa privada. Apoyando a las cooperativas, apoyando al tejido social, para no generar un problema. Para nosotros todos caben. Tenemos que atender a todos los... Muchas gracias por tu respuesta. A continuación, le pido a Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión de Competitividad, que realice su pregunta y nos diga a quién va dirigida y de nuevo al representante. Nos tomamos la libertad de que respondieran también los otros representantes, porque no estaba dirigida nadie, pero nos contestaron los tres. Muchas gracias. Pero ahora te pido, por favor, Juan de Dios, que nos digas a quién va dirigida la pregunta. Recordando que tenemos dos minutos para la respuesta. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, vicepresidente. Escuchamos a los candidatos presidenciales y a los representantes de sus equipos, a veces con términos rimbombantes. Desarrollo, innovación, tecnología. Pero lo que México necesita es atender los fundamentales. Dentro de estos fundamentales, Coparmex ha estado trabajando desde hace varios años en la creación de un sistema nacional de mejora regulatoria. Por fin logramos que el Congreso emitiera, aprobara una ley que esperamos este viernes sea promulgada por el presidente de la República. Yo le preguntaría a Josefa González Blanco el compromiso real que exista, si es que lo tienen, para implementar rápidamente este sistema nacional de mejora regulatoria, que se convierte la tramitología en uno de los principales inhibidores de la inversión nacional y extranjera. Se habla de atraer inversión, pero lo que las empresas nos dicen es no puedo, me tardo en hacer trámites dos años, tres años. ¿Cuál es el compromiso real? Y una segunda parte que tiene que ver con el crecimiento económico desigual que tenemos en nuestras entidades federativas. ¿Qué acciones concretas presenta el candidato André Manuel López Obrador para detonar el crecimiento en las entidades más rezagadas? ¿Y cuál es su opinión sobre las zonas económicas especiales? Gracias, Juan de Dios. Gracias, Juan de Dios. El compromiso es absoluto, sí. No podemos seguir con esa tramitología, no podemos seguir con esa burocracia que detiene todo, que inhibe todo, que perjudica, que hace pérdida de tiempo de economía, contaminamos más. Sí, definitivamente no veo por qué no. Va muy acorde con lo que estamos planteando nosotros. En este caso se requiere voluntad política. Y aquí sí quiero ligar, porque muchas veces va, esta tramitología va un poco de la mano de la corrupción. ¿Qué pasa? Y si se entorpeza el trámite, sale con un moche. Nosotros vamos en contra de la corrupción, es lo que más ha hablado Andrés Manuel. Entonces, si quitamos el elemento corrupción, los trámites van a ser más fáciles, más rápidos, y muchas de las empresas les va a quedar más dinero para hacer más cosas y no andan dando moches, comprando funcionarios, comprando trámites, que realmente desangra a la economía, desangra a las pobres empresas carambas y impide el crecimiento absoluto. Medidas especiales para el sureste, sí tenemos muchísimos, muchísimos planes. Uno de ellos, bueno, esto en todo el territorio, pero en especial en el sureste, que padecemos una gran pobreza, lo hablo como chapaneca, mi gente vive en la explotación, en la pobreza y en la miseria. Que los gobiernos han sumido a mi tierra, a mi gente, a nuestro territorio, en una pobreza. Muy bien, estamos en tiempo y pudiésemos tomar espacio para un par de preguntas para el público. Si desea alguien participar, le pediría, por favor, al micrófono, les pediría también de ser muy concretos en su pregunta y sobre todo también decir a quién va dirigida su pregunta, por favor. Bueno, va dirigida a los tres representantes de la Comisión de Negocios y Financiamiento. Nosotros hemos visto con gusto que en el mundo hay unas prácticas de gobierno que se les conoce como las prácticas, las mejores prácticas publicadas por la OSD. Nuestra pregunta va en ese sentido. Lamentablemente, no hemos visto muy claro en ninguno de los planteamientos. Hace ratito se hablaba de la arista de Tres Picos, de cómo podemos gobernar con la participación de especialistas, de consejeros independientes, cómo podemos tener consejos consultivos, consejos de administración. Del 2001 al 2006 se implantó el gobierno cooperativo en el sector, en la banca de desarrollo. Fue muy exitosa. Se cambió el Infonavit, Nafinza, Bancomext, Banobras, se creó el Fondo Nacional de Infraestructura. Lamentablemente, no hemos visto en los planteamientos de ustedes muy claro este tema. Y es una mejor práctica de gobierno institucional. Es la participación del sector público, del sector privado, de los especialistas, de los investigadores, apoyando, porque nadie tiene la verdad absoluta. Y esa es, en mi opinión personal, es un tema crítico para el gobierno de México. Te pediría, te pediría si puedes, dirigir la pregunta, dado que ya son un espacio de dos, no tendríamos espacio para tres respuestas. Claro. Me gustaría que nos digas a quién va dirigida tu pregunta. Pues, a ver, vamos a nuestro representante, López Obrador. Muchísimas gracias. De acuerdo, absolutamente de acuerdo contigo. Tenemos que, ahorita está el gobierno, la academia, cada quien jalando por su lado. No se hablan, no se comunican. En mi caso, estoy trabajando con la academia, con las universidades, con los investigadores, para generar mi agenda, no la estoy generando sola. Así vamos a gobernar. Hay muchísimos institutos que dependen del gobierno que tenemos que evaluar. Se quedan y seguimos pagando. Estamos evaluando, ¿ok? Se quedan, el gobierno los paga o mejor los contratamos y trabajamos directamente con la academia. ¿No será mejor que en vez de generar nuestra propia investigación podamos incorporar a la academia que ahí está y es genial, es maravillosa? Ahí están, en todo México, no estoy hablando ni del Poli, que son extraordinarios, en los estados tenemos instituciones formidables. ¿Por qué no permitirles, abrirles las puertas para que tengan una voz, para que hablen? Están los consejos subconsultivos, ya están, en Semarnat, están. ¿Qué sucede? No los convocan. Cuando los convocan, no los escuchan. ¿Qué podemos hacer? Y ya es algo que yo quiero hacer para hacer estos consejos vinculantes. No nada más que los convoque y les pregunte qué les parece, sino que tengan una fuerza que me obligue a mí, secretaria del medio ambiente, actuar en cierta forma. Es muy peligroso cuando el gobierno actúa desde la cúpula con una visión unilateral, autoritaria, como ha sucedido en los gobiernos anteriores, sin tomar en cuenta a la academia, a la iniciativa privada. Tenemos que ir de la mano, si no, esto ya no funciona. Y te digo, esto es algo que estamos haciendo nosotros ahorita en la construcción de la Semarnat y así vamos a gobernar. Pero no dejarlo ahí, sino buscar los mecanismos vinculantes para que esté quien esté tenga que tomar la opinión, tenga que considerar, tenga que escuchar y que tenga que tomar en cuenta aquellos expertos que saben y saben mucho. Gracias por tu pregunta, me gustó mucho. Muchas gracias, Josefa. Muy bien, tenemos espacio para dos preguntas, por favorcito aquí adelante al frente, igual te pediría que fueras concreta y las respuestas ahora son, de hecho, se tomaron ya tres minutos para la respuesta, por favorcito, adelante. Buenas tardes, Victoria Palazuelos, doctora, vicepresidenta de Turismo y Asuntos Fronterizos de la Comisión de Desarrollo Regional. En Coparmex creemos en la generación de mercado interno como medio para dinamizar el crecimiento económico de las regiones en ese sentido y particularmente para zonas del país con potencial turístico, con capacidades de servicios médicos de clase mundial en ese sentido. En Coparmex hemos creado y desarrollado un modelo de mejores prácticas para impulsar el turismo médico de México. Esto es como mecanismo que promueve la autorregulación de la cadena de proveeduría y como motor de desarrollo en este rubro de nuestro país. Pregunta para la representante del candidato Anaya. De resultar electo el candidato que usted representa, ¿qué políticas públicas e incentivos se tienen considerado para el desarrollo de la industria del turismo médico de México? Adelante, gracias por la pregunta. Adelante, Silvia. Gracias. Gracias. Tres minutos. Bueno, en nuestros documentos en la parte de salud viene perfectamente ahí plasmado la problemática que existe en esto y el potencial que tiene México. Tenemos grandes instituciones educativas y los mejores médicos del mundo. Tenemos médicos mexicanos que operan en diferentes países y que son uno en el mundo. Tenemos también nosotros el impulso, que también, por cierto, ustedes aquí lo mencionan, de darle, por ejemplo, al expediente clínico médico. Sabemos perfectamente bien que es una oportunidad que ingrese dinero al país. Uno de los impulsos de este turismo médico es precisamente en la frontera. en la parte de los dentistas, en la parte de los médicos generales y especialistas, mucha gente de la frontera cruza y tenemos nosotros que darle y no solamente en la parte de la salud, sino darle las condiciones, por ejemplo, de la seguridad, de que cruza la frontera y que llega a un lugar donde hay orden, donde hay protección. Tanto a la seguridad, no solamente del turismo médico, cualquier inversión que llegue, inclusive la inversión de ustedes, lo primero que tenemos que dar es certeza jurídica, pero también tenemos que dar una seguridad a que su inversión está protegida, por supuesto, por todo lo que han vivido. Esto es la parte que vamos a hacer y que ya tenemos el foco prendido para iniciar esta atracción de este capital, de este flujo de dinero que se derramará, por supuesto, y pondremos la infraestructura y el apoyo necesario en la parte de la frontera, pero también en el resto del país. Gracias. Excelente, muchas gracias. Hay una pregunta por aquí, al frente, ya tienes el micrófono, por favor. Gracias, vicepresidente, Salvador Bertán del Río, Comisión de Energía Coparmex. La pregunta va dirigida a la maestra Josefa González Blanco. En relación a su respuesta al planteamiento que hizo el presidente de la Comisión de Energía, Daniel Vázquez, de la Comisión de Energía Coparmex. Señala usted que lo que está en ley se va a respetar, sin embargo, hemos visto varias declaraciones de su candidato en donde él dice que va a dar marcha atrás a la reforma energética, a la reforma educativa, acabamos de escucharlo apenas el fin de semana. La pregunta concreta es ¿se va o no respetar la reforma y los contratos que se suscribieron? su compañera de partido también ha planteado la maestra Rocío Nález ha planteado que no se han acabado de revisar los contratos. Los contratos son públicos, los contratos están en una plataforma abierta al público, la licitación ha sido transparente, totalmente, impecables, con estándares internacionales que no se han visto justamente en ningún otro país donde se han licitado de este tipo de contratos. Entonces, la pregunta es ¿qué es lo que necesitan ver que no han acabado de ver como para decir si se van o no a respetar estos contratos? Y finalmente una de las órganos reguladores que cae en el ámbito justamente de la Secretaría de SMARNAT es la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente que la OCD se ha pronunciado expresamente en la necesidad de fortalecerla. Le pregunto directamente qué habría de hacer usted si fuera la titular de la Secretaría para fortalecer a la CEA. Gracias. Gracias por tu pregunta. Adelante. Muchísimas gracias. Los contratos se van a revisar uno por uno como lo hemos dicho. Si están también como dices que están pues entonces no hay problema. ¿Cuál es el problema? Es nada más revisarlos. La marcha atrás es cuestión del legislativo depende de cómo venga la cámara. En cuanto a la CEA la CEA es un problema muy fuerte que requiere de un fortalecimiento porque tiene poco presupuesto tiene pocas personas tiene muy poco personal y yo aquí quisiera que hiciéramos un replanteamiento de la CEA hay muchas opiniones regresa a Profepa no regresa independiente autónoma hay muchísimos planteamientos para lo que yo creo que requerimos más que una respuesta personal un foro en transición agradezco agradezco tu respuesta y les pido su comprensión el tiempo se ha agotado ha sido un día intenso mañana promete serlo también igual de intenso vamos con el minuto de cierre de acuerdo porque así es y por qué no un minuto y corre el tiempo por favor adelante le vamos a dar primero el espacio Silvia tienes un minuto de cierre por qué no tenemos gracias muchísimas gracias por este evento yo les pido por favor revisar los documentos de la coalición por México al frente que encabeza Ricardo Anaya van a encontrar ustedes muchísimos muchísima similitud a lo que ustedes están proponiendo en este manifiesto para el frente nos preocupan muchísimas cosas pero hay cuatro puntos importantísimos que tenemos que cerrar está la degradación ambiental la pobreza la inseguridad y el combate total y frontal a la corrupción necesitamos cerrar la brecha de la desigualdad entre la educación pública y la privada entre la seguridad social en la salud pública y privada o sea hablo de las instituciones pero también en los empleos de ciudad y de campo informales y no formales necesitamos ser generosos yo los felicito a ustedes porque leí su manifiesto y están bien compatibles revisen la plataforma de Ricardo Anaya de la coalición por México al frente y verán que les conviene votar por nosotros muchas gracias Silvia vamos a dar ahora el espacio a Josefa por favorcito un minuto bueno yo seré muy breve quiero agradecerles muchísimo su presencia su interés creo que se ha dicho lo que se tenía que decir nada más que si habrá un gran respeto al medio ambiente como antes no lo ha habido para nosotros es fundamental es importantísimo y otras administraciones lo han intentado no lo han logrado y nosotros no lo hemos intentado pero lo vamos a lograr muchísimas gracias Josefa muchísimas gracias Fernando adelante por favor un minuto muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes se habrán dado cuenta de que si importa a quien ponen ahí de que si importa la certidumbre sobre sus contratos y sobre las bases jurídicas y certeza jurídica de su patrimonio de sus empresas y de los empleos que ustedes generan entonces se dan cuenta también de que hay una visión de desregulación y de dejar de poner al gobierno la pata en el pescuezo al empresario estamos a ser equipo con la ciencia con ustedes y con la regulación de cómo hacemos una plataforma más competitiva si es cierto que nadie tiene la verdad absoluta y el autoritarismo es lo peor que le puede pasar a México hagamos este foro y hagamos la política industrial juntos les felicito por el manifiesto de nuevo lo hacemos nuestro y abrimos un espacio en la casa de campaña para todos ustedes Fernando muchas gracias Josefa Silvia a todos ustedes agradecemos enormemente su participación ha sido la verdad una excelente experiencia el día de hoy y contar también por supuesto con nuestros amigos presidentes de comisiones y de federación el día de mañana iniciamos a las 7.30 los invitamos a que se desvelen y aprovechen mucho la noche espero que se levanten temprano por favor nuestros trabajos reitero inician a las 7.30 de la mañana muchísimas gracias para todos ustedes ha sido una excelente velada muchísimas gracias buenas noches buenas noches